La mayoría de las personas siguen el plan A, 95% se encuentran en ese grupo. Trabajando de los 20 años a los 67, para un total de 47 años. Trabajando para un patrón, un gerente y usted. Casa y trabajo es la rutina de la gente que sigue este plan. No sabemos cómo la economía ha afectado a su familia. ¿Tiene deudas que desea eliminar? ¿Le gustaría tener dinero restante al final del mes? ¿Le gustaría retirarse con un ingreso perpetuo saludable? Hay un 5% de la población que sigue el plan B. Tiempo y dinero. Si tuviera tiempo y dinero, ¿qué haría usted? ¿Le gustaría hacer mucho dinero? ¿Le gustaría ayudar a sus padres? ¿O tal vez para una causa con los más necesitados? ¿O ayudar a sus hijos para sus estudios? ¿Tal vez viajes, dinero, vehículos? Todo a través de ingresos residuales. ¿Cómo? A través de un equipo de apalancamiento. Presentando MPB Today. MPB Today significa My Premier Business Today. Abrió las puertas al público mayo 23, 2010. Y sus oficinas están ubicadas en Pensacola, Florida. Actualmente somos más de 50,000 socios en tan poco tiempo y creciendo por los miles cada mes. MPB Today tiene una compañía afiliada. Southeastern Home Delivery en Pensacola, Florida, fundada en el 2009. Walmart Subs Club, de quien somos clientes. Totalmente elimine su cuenta de abarrotes mientras gane ingresos serios. Semana por semana, día por día o simplemente por hora. Hágalo solamente en cuatro pasos fáciles. Número uno. Compre un crédito prepagado de 200 dólares en abarrotes y se convierte en afiliado activo. Dígale a dos personas. Registre a dos personas en MPB Today y se convierte usted en afiliado calificado. Gane 50 dólares por cada persona para un total de 100 dólares inmediatamente. Este primer cheque lo recibe en menos de 10 días. Ayúdele a cuatro personas más para un total de seis personas en su matriz y cierre su primer ciclo. Obtenga 400 en efectivo y 200 en abarrotes. Veamos, seis afiliados personalmente, 300 dólares. Primer ciclo, 100 dólares en efectivo. Tarjeta preparada de Walmart con valor de 200 para un gran total de 600 dólares. Es cierto, obtenga 400 dólares en efectivo y 200 en abarrotes en cada ciclo. Cuando registre seis afiliados personalmente. Así es como trabaja. Escríbase a MPB Today con una única inversión de 210 dólares y recibirá un crédito prepagado de abarrotes con valor de 200. Podrá usarlo para comprar abarrotes inmediatamente por medio del Internet en Southeastern Home Delivery. Y tendrá que pagar envío por la mercancía si ordena antes de haber cerrado ciclo. 10 dólares de esta única inversión son para su página web duplicada de MPB Today para registrar a sus prospectos cada vez. Ejemplo número uno de un ciclo. Usted invitó a Juan, invitó a Mari, Eric, Beto, Betty, Rosy. Cada uno de ellos son personales y como son personales, gana 50 dólares por cada uno de ellos. También cerró ciclo. 100 dólares en efectivo y una tarjeta de Walmart para un total de 600 dólares. Ejemplo número dos. Usted invitó a Juan, ganó 50 por él y Mari otro 50. Pero Juan invitó a Eric y a Beto. Mari invitó a Betty y a Rosy. Ahora, ¿qué pasó? Usted ganó 100 dólares por los dos personales, pero cerró ciclo y ganó 100 dólares más que una tarjeta de Walmart para un total de 400 dólares. Veamos. Usted compra un crédito prepagado de abarrotes con valor de 200 dólares. Invitó a Roberto y a Mari. Inmediatamente gana 100 dólares como socio calificado para bonificación. También invito a Juana personalmente, a Gloria, a Daniel, a Tomás, para un total de 300 dólares. Pero, ¿qué pasó? Cerró ciclo y ahora ganó 100 dólares en efectivo y 200 en tarjeta Walmart para un total de 600 dólares. Ciclo número dos. Se le ha pagado 600 dólares y la compañía le ha vuelto a registrar para iniciar su siguiente ciclo. Escuche bien. Sin invertir un centavo de nuevo. Ahora, ¿qué sigue? Roberto ya cerró ciclo igual que usted. También María. ¿Y qué pasa? Roberto, María, Juana, Gloria, Daniel y Tomás, los seis son personales. Y cuando ellos cierren ciclo, le van a seguir a sus próximas matrices. Veamos en su ciclo dos. Roberto logró cerrar ciclo y ahora es puesto en su próxima matriz. También María. Pero, Roberto invitó a Juanita. Usted invitó a Patricia y como es una matriz forzada, dos por dos, cae ahora debajo de Roberto. María invitó a Rey y a Silvia. ¿Qué pasó con usted? Cerró ciclo de nuevo. ¿Cuánto ganó? 50 dólares por Patricia, porque es nueva y es registrada personalmente. Más 300 dólares por el ciclo. Para un total de 350 dólares. ¿Qué pasa después de que cierra los ciclos? Ahora gana bonos de liderazgo, donde hay diferentes niveles. Veamos. Primer nivel, bronce. Le van a pagar 80 dólares. ¿Cómo es que usted llega a bronce? Cuando logre cerrar los ciclos exitosamente, calificará a bronce. Todo próximo ciclo que se logre cerrar por su equipo, usted ganará 80 dólares. Y la bonificación será pagada cada semana. Perla. Cuando un socio en su línea descendente califica a bronce, usted es automáticamente calificado al próximo nivel de perla. MPB Today le pagará 100 dólares cada vez que alguien cierre ciclo en línea descendente. Plata. Haber calificado a perla, debe de haber registrado a cuatro afiliados personalmente. Tener dos afiliados que sean bronce, uno en cada extensión. Un bronce debe de haber sido patrocinado por usted. Debe de haber cerrado cinco ciclos personales. Rubí, 140 dólares. Haber calificado a plata y tener un plata en su equipo. Debe de haber completado siete ciclos personales. Oro, 160 dólares. Ser Rubí, haber registrado a seis socios afiliados personalmente. Tener dos socios calificados al nivel de plata, cada uno de ellos en una extensión diferente. Uno de los platos debe de haber sido registrado personalmente por ti. Haber completado diez ciclos personales. Platino. 180 dólares cada vez que alguien cierra ciclo debajo de ti. Ser oro y tener un oro en su equipo. Debe haber completado quince ciclos personales. Diamante. 200 dólares. Ser platino. Tener ocho socios afiliados personalmente. Dos afiliados en oro. Uno en cada extensión. Un oro debe de haber sido patrocinado personalmente. Debe de haber completado veinte ciclos personales. También es muy importante que sepa que todo nuevo afiliado personalmente, como Diamante2, vas a poder ganar doscientos dólares cuando ellos completen un ciclo. En niveles descendentes, vas a poder ganar de veinte dólares hasta doscientos cada vez que cierren un ciclo. También hay Matching Check Bonus. Doble Diamante 15%, Vice Presidente 10%, Senior Vice President 10% y Presidencial, el nivel más alto, 5%. Tuvo fácil, ¿verdad? ¿Cuántas personas conoce usted que contestaría sí a la siguiente pregunta? ¿Gastaría usted doscientos diez dólares solamente una vez de su bolsillo para totalmente eliminar sus gastos mensuales de abarrotes y ganar mucho dinero? Probablemente un gran número de gente, ¿verdad? Y es porque la comida de diario es un gran gasto. Por eso tantas personas contestan, ¡sí! Invita a todos tus amigos a participar en esta oportunidad. Usted ganará más dinero y lo hará con más rapidez. No hay límite de ingresos que puede ganarse con nosotros. MPB Today. Sea un representante independiente y empiece una nueva y mejor vida. MPB Today. Busca inmediatamente a la persona que lo invitó a ver esta presentación.